Sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Bien morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, hoy en los tres son familia Porque yo marco el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a dar bien Combiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Esa noche llena de placer Cómo tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Yo te entiendo así, cómo bailas así Con ese movimiento a mis noticias Me voy acercando hacia ti Y te digo ya me lo hizo Escúchame mamacita, yo te estoy queriendo Siento algo contento Y tú me dices tan muy loco Deja de sumarme Yo te estoy queriendo Siento algo contento Siento algo que muero con el levante Como tú te llamas yo no sé Desde dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Quédame contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer De dónde llegaste a ti Niki, 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 ya Saga white